Dos Cardeñas para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos Cardeñas para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán, como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que serán, te quiero. Pero si un atardecer, las Cardeñas de mi amor se mueren. Es porque no adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán. Como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que serán, te quiero. Pero si un atardecer, las Cardeñas de mi amor se mueren. Es porque no adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque no adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Pero si un atardecer, las Cardeñas de mi amor se mueren.